Hola, ¿cómo están? Aquí les tengo las especiales que va a tener CVS para el 11 de junio al 17 de junio. Aquí de este lado tenemos los bloqueadores solares de Coppertone. Van a estar a $8.99 y van a recibir $2 en bonos. Así que está un poquito alto el precio, pero recuerden que es un poquito más caro los bloqueadores solares. Este va a ser límite de 1, así que tenemos cupones de $1 que nos llegaron en el SmartSource del 21 de mayo. También nos había llegado un cupón de $5 descuento con la compra de $2, pero como solamente es límite de 1, no les van a dar los extra $2, pero tienen ese cupón también y se van a expirar el domingo. Así que en el SmartSource del 21 de mayo pueden encontrar el cupón de $1. Las pastas Colgate $3.49 van a recibir $2 en bonos, límite de $2. Nos va a llegar cupón de $0.50, pero en coupons.com todavía está disponible el cupón de $1 para la colgate total. Y me parece que en estas variedades no va a incluir Max en ese cupón de $1, pero sí lo pueden usar con el cupón de $0.50. Así que si les gusta la total, impriman el cupón en coupons.com. Si no les gusta la total, pueden usar el cupón de $0.50 en la Max Fresh. Si usan el cupón de $1 les va a salir a $0.49 para la total y para la Max Fresh $0.99, que es un buen precio para la pasta. Un dólar por cualquier pasta es un buen precio. Tenemos algunas vitaminas, compra uno, recibe la segunda gratis. El producto gratis de la semana está en los shampoos y acondicionadores de L'Oreal. Van a estar a $2 por $8 y vamos a recibir un cupón de $4 de descuento con la compra de dos en el periódico del domingo. Así que revisen su Red Plum del 11 de junio. Van a pagar $4 de su bolsillo y van a recibir $4 en bonos. La única cosa que miro es que no sé si se equivocaron aquí, que dice on three for next purchase. Aunque solamente van a comprar dos. Así que me parece que es un error, porque si no es un error, esta especial no vale la pena porque es límite de uno. Pero estoy segura que esto no lo imprimieron bien. Pero si ese es el caso, si todo es de dos, le van a salir dos shampoos completamente gratis. Más aparte, califica para el club de belleza, que viene siendo como $0.80 extra. Que les va a imprimir después de que junten $50 en productos de belleza. Les va a imprimir el cupón de $5. Ya sea en la máquina roja o en su recibo. Solamente recuerden de registrar su tarjeta. Solamente la tienen que hacer una vez. Y ya con esa vez, su tarjeta va a estar registrada en el club de belleza. Tenemos un especial grande en productos de Scott, Cotonell, incluye productos de Off, van a estar a precio regular. Pepsi, Coca-Cola, más otras variedades de bebida. Porque recuerden que Coca-Cola y Pepsi son las compañías grandes de otras variedades. Más las botellas de agua a $3.49. Así que depende de la marca que tenga CVS. Bueno, les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, ustedes obviamente pueden hacer los ejemplos que a ustedes les convenga mejor. Solamente les voy a dar, me parece, que son como tres ejemplos que pueden hacer. So, uno de los primeros ejemplos es comprar tres cases de soda. Y comprar dos paquetes de Cotonell. Sería un total de $29.98. Van a darles dos cupones de $0.75 que nos van a llegar el domingo. Así que eso les va a ahorrar $1.50. Para la soda, obviamente, no tenemos cupones. Así que van a pagar $28.48 de su bolsillo. Y van a recibir $10 en bonos. Haciendo su precio final $18.48. Por los tres cases de soda. Y los dos paquetes de papel del baño. Y el precio es alto porque estos paquetes valen a $10 cada uno. A comparación de estos que valen a $6.88. Así que si a ustedes les gustan ciertas marcas o les gusta Cotonell, obviamente van a pagar un poquito más porque es mejor calidad. Otro ejemplo es comprar seis cases de soda más tres cases de botella. Van a ser estos los cases de 24. Así que van a comprar tres cases de agua y seis de soda. Va a ser un total de $30.47. No hay cupones. Así que van a pagar $30.47. Pero van a recibir los $10. Haciendo su precio final $20.47 por nueve cases. O $2.27 cada uno. Que es un precio excelente para las botellas de agua. Más aparte para la soda. Traten de pagar $2.50 por case o menos. Así que $2.27. Es un excelente precio. Así que se ocupan bebida. Aprovechen la especial. Y en cuestión de Scott. Pueden hacer también cualquier combinación que quieran. Un ejemplo es comprar dos paquetes de papel del baño de Scott. Un paquete de servilletas de Scott. Y comprar tres cases de soda. Esto van a ser seis productos por $29.64. Van a darles dos cupones de $0.75 para el papel del baño. Y el cupón de $0.50. Este cupón también ya se los habían dado en el Smart Shows del 14 de mayo. También es de $0.50. Pero se va a expirar el domingo. Así que si lo van a hacer el domingo. Usen el cupón viejo del Smart Shows del 14 de mayo. Si no lo van a hacer el domingo. Obviamente usen el cupón nuevo. Cuando nos va a llegar el domingo. Así que después de usar estos dos cupones. Y un cupón para las servilletas. Van a pagar $27.64 de su bolsillo. Y van a recibir los $10 en bonos. Haciendo su precio final. $17.64 como les dije. Por dos paquetes de papel del baño. Uno de servilletas. Y tres cases de soda. Así que si decimos más o menos que las sodas están como a $2.55. Estos productos van a salir a muy buen precio. Nos gusta pagar $0.25 por rollo. Que en este caso serían. Así compran el $0.18 rollo. Sería pagar $4.50 por estos. Así que muy buen precio. Para cualquier de los productos que compren. Excepto el off. Va a estar a precio regular. Así que si les va a salir un poquito más. Así que ustedes revisen qué productos quieren. Hagan cualquier combinación. Así que vamos a recibir cupones el domingo. Tenemos algunos cosméticos. Physicians Formula. Comprar y recibir $7. Si tienen un cupón de porcentaje. Esto básicamente les va a salir a $1 o menos. Dependiendo en qué porcentaje tienen. Por ejemplo. Si compran un producto de $9.99. Y tienen un cupón de 20%. Más o menos van a pagar como $8.00 de su bolsillo. Pero van a recibir $7.00. Haciendo su precio final $1.00 por un producto que vale normalmente como $10.00. Así que les van a dar el descuento sobre el precio original. Para Molive va a haber cupones de $0.25 el domingo. Haciendo una botella $0.74. Tenemos Kleenex. 3 por 4. Vámonos a recibir un cupón de $1.00 en la máquina roja. Más aparte. Hay un cupón de fabricante de $0.75. De descuento con la compra de $3.00. Así que al final. Después de los dos cupones. Van a pagar $0.75. por cada caja. Que es normalmente el precio que pagamos. Pero no si ya tienen cajas. Así que hay ciertos precios que pagamos cuando ocupamos un producto. Y hay ciertos precios que pagamos cuando ya tenemos mucho producto. Así que obviamente cuando tenemos mucho producto. Tratamos de pagar menos. Productos de verano. Tenemos este especial. Límite de $1.00. Es compra $15.00. Recibe $5.00. Incluye Renazade. Purex. Y Purso. Estos la verdad de Renazade. No me gustan. No tardan. No duran mucho en los olores. Así que inviertan un poquito más. Ya sea Airwake o Glade. Purex. Muy buen detergente. Y esa es la botella de $150.00. Que es básicamente. Tres tamaños de la botella regular. Que compramos usualmente de Tavis. Airwake o de Purex. Así que es el tamaño grande. Más Purso. Ustedes me han dicho que es muy buen detergente. Así que si no lo han usado. Es recomendado por básicamente todas ustedes. Así que es muy comparable. Dicen que es como el Tire de Europa. Así que parece que es muy bueno. Lo que pueden hacer es por ejemplo. Comprar tres Pursos. Ya sea la botella o los paquetitos pequeños. Con la compra de tres van a ser $14.97. Nos van a llegar cupones. No más bien tenemos cupones de un dólar. De Replam del 14 de mayo. Pero sus cupones se van a expirar el domingo. Así que esta especialidad tiene que ser el domingo. Van a usar tres cupones de un dólar. Van a pagar $11.97 de su bolsillo. Y van a recibir $5.00 en bonos. Haciendo su precio final. $6.97 por los tres. O $2.32 cada uno. O si quieren por ejemplo comprar dos Purex. Son dos botellas grandes. Más una botella de Pursos. Sería $16.97. Purex. La página de internet Purex.com. Pueden imprimir cupones de $2.00. Así que pueden imprimir dos. Y van a usar el cupón de Pursos de $1.00. Así que al final van a pagar lo mismo. $11.97. Y van a recibir los $5.00 en bonos. Haciendo su precio final $6.97. O $2.32 cada uno. Así que al último sale el mismo precio. Ya que los cupones de Purex son de $2.00. Y los cupones de Pursos son de $1.00. Y como miran el precio. La diferencia es $1.00. Así que al final. Cualquier combinación de estos que hagan. A llegar a los $15.00. O tres productos. Van a poder recibir el mismo precio. Pero si quieren comprar estos productos. Obviamente también pueden hacer. Una combinación con esos productos. Más cosas. Ya sea de bebidas. O de comida. En cuestión de cosméticos. Los lipsticks de Revlon. Van a estar $6.99. Van a recibir $4.00 en bonos. Haciendo su precio final $2.99. Ahorita no tenemos cupones para el lipstick. Pero es límite de 6. Así que pueden comprar 6 lipsticks. Solamente recuerden que si compran 6. En la misma transacción. Les va a salir un bono de $24.00. Revlon. Si tienen cupón de porcentaje. Lo pueden usar con este especial. También pueden usar un cupón de porcentaje. Con NYX. Con Wet n Wild. Y con AOME. Ya que como pueden mirar. Son precios regulares. Igualmente con los productos de Covergirl. Y los productos de OPI. Tenemos. Más especiales. En productos. Para el cabello. Y productos para la piel. Si tienen un cupón de porcentaje. Les conviene hacer. Por ejemplo. La especial de L'Oreal. Si ocupan productos. Ya que están a precio regular. Y compran 30 recibe días. Si no tienen cupones de porcentaje. O cupones de la máquina roja. La verdad. Les salen muy caros. Estos productos. Pero si tenemos. Cupones en el Red Plum. Que serán del. Más bien. Nos van a llegar. En el Red Plum. Del 11 de junio. Y también. En el Red Plum. Del 21 de mayo. También nos llegaron. Cupones de L'Oreal. Pero como les dije. Solamente si tienen cupón de porcentaje. Les conviene hacer este especial. Pero esta la podemos hacer todos. Es límite de uno. Compra 15. Recibe 5. Nos van a llegar cupones. El domingo. Hay dos diferentes. Ejemplos que pueden hacer. Dependiendo en los precios. Por ejemplo. Si miren aquí. Dos por ocho. Vamos a recibir cupones. De 3 dólares. Es en ciertas variedades. De Dove y Tresemme. Así que. Les conviene mejor comprar. Cuatro de estos productos. Serían 16 dólares. Van a darles. Dos cupones. De 3 dólares. Van a pagar 10. De su bolsillo. Y van a recibir. Los 5 dólares. En bonos. Haciendo su precio final. 5 dólares. Por los 4. O 1. 25. Cada uno. O el otro ejemplo. Es comprar dos de estas variedades. Que son premium. Y dos suave. Sería también lo mismo. 16 dólares. Menos. Este cupón de 2. Y dos cupones. De 2 dólares. Para estos de abajo. Van a pagar lo mismo. 10 dólares. Y van a recibir los 5. Haciendo su precio final. 5 dólares. Por los 4. O 1. 25. Cada uno. Básicamente. Todo sale a 1. 25. Dependiendo. Como hacen la combinación. Es límite de 1. Pero también van a recibir. 1. 60. En bonos. Para el club de belleza. Simple Ponds. St. Ives. Next Dima. Comprado no recibe el segundo al 50%. Y con la compra de 15. Van a recibir 5 dólares en bonos. Si miren esta crema pequeña de Ponds. Hay unas cremas pequeñas en CVS. Que están alrededor de 5. 5.49 a 5.99 o 6.29. Por ejemplo. El precio que encuentran en CVS.com es 5.49. Como están compra. Uno recibe el segundo al 50%. Pueden comprar 4 frascos. Sería 16.47. Pueden usar 4 cupones de 1.50. Pero en esta ocasión. Los cupones son. Recuerden que los cupones de Ponds. Simple Ponds y St. Ives son compra. Puedes usar 2 cupones por transacción. Así que. Les conviene mejor comprar. 2 Ponds. En una transacción. Y otras 2. En la segunda transacción. Así que pueden usar en total. 4 cupones de 1.50. Van a pagar 10.47 de su bolsillo. Y van a recibir los 5 dólares en bonos. Haciendo su precio final. 5.47. Olvidé apuntar donde está el cupón de 1.50. Pero si me hacen una pregunta en la descripción. O en la sección de preguntas. Les voy a contestar ahí donde encontrar el cupón. Ya que tengo la página para buscarlos. Pero 5.47 por las 4 botellitas. Frasquitos pequeños de Ponds. Es un buen precio. Ya que Ponds también suele ser un poquito alto en sus precios. Tenemos SpeedStick. 2 por 8. Vamos a recibir un cupón de compra. Uno recibe el segundo. Gratis. Así que si están a 2 por 8. Y dan ese cupón. Van a pagar 4 dólares de su bolsillo. Y van a recibir 2 dólares en bonos. Haciendo su precio final. 2 dólares por los dos. O 1 dólar cada uno. Y es límite de 1. Así que solamente pueden comprar 2. Tenemos los cepillos de Colgate. 3.49. Si van a la página de internet de Colgate. Pueden imprimir cupones de 75 centavos. Y van a recibir un bono de 1.50. Haciendo su precio final. 1.24 por un cepillo de dientes. Límite de 2. Tenemos Santac. Compra 30. Recibe 10. Límite de 3. Si tienen cupón de porcentaje. Esta es una muy buena especial. Y si no lo tienen. De todos modos. Puede ser un buen precio. Dependiendo en cuanto les gusta pagar. Por producto. Hay unos productos. Como pueden mirar aquí los tamaños. Pero hay unos productos grandes. De Santac. Que están como a 10.49. Así que van a ocupar 3 productos. Sería 31.47. Si van a la página de internet de Santac. Van a imprimir cupones. De 4 dólares. Así que pueden imprimir 3 cupones. O ocupan a imprimir 3 cupones. Ese sería un total de 12 dólares en cupones. Van a pagar 19.47. Y van a recibir 10 dólares en bonos. Haciendo su precio final. 9.47 por 3 paquetes. Que sería como 3 cifras cada uno. Normalmente de vez en cuando CVS tiene los Santac a menos de 2 dólares. Así que si no los ocupan de inmediato. Pueden esperarse a una mejor especial. Aquí está una especial en productos para hombre. Compra 2 productos. Recibe 2 dólares en bonos. Van a estar comprando. Recibe el segundo. El 50%. Pero se me hace muy bajito el bono. Solamente si nos dan nuevos reembolsos. En Saving Star. Ibotta. O Checkout 51. El tinte de cabello de L'Oreal. 2 por 17. Hay cupones de 5 dólares descuento. Con la compra de 2. Que nos llegaron en el Reptom. Del 21 de mayo. Así que pueden usar un cupón. Van a pagar 12 dólares de su bolsillo. Y van a recibir los 5. Haciendo su precio final. 7 dólares por 2. O 3.50 cada uno. Así que ahora tienen muchas promociones. En las páginas grandes del circular. Como pueden mirar. Tenemos una especial en Aleve. Compra 1 recibe el segundo al 50%. Y como en la compra de 30. Van a recibir 10 dólares en bonos. Límite de 1. Como pueden mirar. Aquí están anunciados los cupones de 2 dólares. Pero también pueden imprimirlos en coupons.com. Así que pueden usar unos del periódico. O otros de internet. Hay unos frascos de más de 100 tabletas. Que están como a 11 dólares de Aleve. Así que si compran 4. Serían 32.97. Pueden usar 4 cupones de 2 dólares. Van a pagar 24.97. Y van a recibir 10 dólares en bonos. Haciendo su precio final. 14.97 por 4. Así que si les ocupan. O usan Aleve. Es dependiendo de que precios. Son lo máximo. Que ustedes pagarían por un producto. Algunas vitaminas. Así que bastantes. Compran o reciben el segundo gratis. Y esta es la última página. Con las gummies. Compran o reciben 3 dólares en bonos. Pero van a estar a precio regular. Así que van a estar un poquito altos en precio. Y eso es todo. Bueno. Espero que tengan un bonito fin de semana. Si tienen preguntas. Háganmelo en la parte de abajo. Y si pueden leer ustedes las preguntas. Que otras personas hacen. Ya que a veces me hacen las mismas preguntas. Miren primero las preguntas de las demás personas. Y así ya pueden saber. Si ya respondí la pregunta. O si no la he respondido. Bueno. Espero que tengan un bonito fin de semana. Y los miro en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.